Hemos empezado el curso político con la celebración de un pleno extraordinario para aprobar un documento que va a ser estratégico para la transformación futura de la ciudad de Santa Coloma de Gramanet, es la Agenda Urbana. Este documento ha sido fruto de un trabajo que se ha hecho de forma eficaz, teniendo en cuenta las diferentes visiones de la ciudad para poder disponer de un instrumento que transformará la ciudad de Santa Coloma de Gramanet en un futuro, planificando toda una serie de retos como ciudad resiliente, como ciudad sostenible, como ciudad que trabaja por la igualdad y por la justicia social y evidentemente que innova en el desarrollo de sus políticas públicas. Gracias al trabajo previo que la ciudad de Santa Coloma de Gramanet ha llevado a cabo, con experiencias transformadoras como la recuperación del río Besós y otras medidas de carácter social que nos han hecho ser ciudad pionera, fuimos escogidos para llevar a cabo esta prueba piloto que concluye en un documento que será la hoja de ruta que a partir de ahora nos permitirá trabajar con la ciudadanía y con las organizaciones sociales y aquellas medidas que van a dar cuerpo a un plan de acción con más de 64 acciones que se van a desarrollar en el futuro en la ciudad de Santa Coloma de Gramanet para cumplir con la Agenda 2030 para hacerlo posible de forma estratégica y para que nadie se quede atrás. Gracias.